El conductor del músico de Nueva, le dice a la administración, el conductor del músico de Nueva, le dice a la administración... El conductor del músico de Nueva, le dice a la administración, el conductor del músico de Nueva, le dice a la administración... El conductor del músico de Nueva, le dice a la administración, el conductor del músico de Nueva, le dice a la administración, el conductor del músico de Nueva, le dice a la administración, el conductor del músico de Nueva, le dice a la administración, el conductor del músico de Nueva, le dice a la administración... Una jugada que André cabeceó, un rebote, llegué con todo y conseguí un empate que nos da importante. Mira, yo creo que el resultado es un poco injusto porque por lo que hicimos nosotros en el primer tiempo, estuvimos más cerca del triunfo. La verdad es que el 1-1 fue mezquino para lo que fueron los primeros 45 minutos. Y luego en el segundo tiempo se pararon un poco las acciones, pero estuvimos nosotros más cerca, naturalmente, de la victoria que de Cobreloa. Al final, mira, el 1-1 no nos puede dejar muy contentos, pero el hecho de tener 3, 4 jugadores menos, enfrentar a un plantel tan rico, digamos, como Cobreloa, donde tiene tantas variantes, al final no podemos estar tan descontentos. Por lo menos el equipo jugó mejor que otras veces, es importante eso. No aguantamos el resultado del primer tiempo, pero Everton hizo los méritos como para empatar. Y el segundo tiempo fue muy equilibrado, no hubieron grandes ocasiones y hemos ganado un punto porque de los últimos 8 hemos hecho 7 y eso para nosotros es muy bueno. Yo creo que una pelota que bajó Marco Figueroa y no estuve nada más que pegable.